¡Hola Tamichi! A la banda yo le digo, que no deje de tocar Que se amanezcan conmigo, para yo poder gustar Que me toquen la que dice, un indio quiere llorar Quiero olvidar esas penas, como me olvidaste tú Yo quiero seguir tomando, que sirva no trae salud Pa' que me sigan tocando, pobre leña del pirú La banda de Fuerza 4, me dejaba incomplacido Amigos no se me agüiten, amigos de mis amigos A la banda yo le digo, que no deje de tocar A la banda yo le digo, que no deje de tocar Músicos me van tocando, esa de la mía la marca Ya me cansé de tomar, y ahora si quedé conforme Ya me voy a descansar, que Diosito me perdone Y no dejen de tocar, que al fin el cerro responde A la banda yo le digo, que no deje de tocar Y no deje de tocar, que no deje de tocar Y no deje de tocar, que no deje de tocar